Llegué a rescatarlos porque hicimos una promesa Al que lo rescataban primero, hoy vamos a rescatar a todos los demás ¡Ayúdense la boca! Van a tener que entregarme un auto con gasolina y con la llave puesta en el segundo puente de la salida de su casa Tengo una idea, entregamos el auto, usamos el dron, lo seguimos con el dron Y donde sea la casa, lo interceptamos Recuperamos a los niños, nos llevamos el auto y nos vamos para acá ¿Pero estás seguro que eso lo va a poder seguir? Si no llegan a venir en dos horas, ¿qué hago? Llama a la policía, espero que funcione Lo voy a dejar en baliza Voy a dejar las llaves adentro del auto y me voy Amigos, estamos persiguiendo con un dron al auto del secuestrador para saber dónde es su casa Y una vez ahí vamos a rescatar a los niños ¡Arrancó! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Arrancó! ¿A dónde va? Anda despacio, Fran, despacio que tenemos el dron, no hace falta que lo sigamos ¿Dubló ahí, dubló? Sí, 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 lo estoy persiguiendo, lo estoy persiguiendo Acá lo tenemos, lo tenemos controlado, así que anda tranquilo, anda despacio No hace falta que vayas rápido, eh Vamos, 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 con tranquilidad, con tranquilidad A ver Mirá, ahí lo tenemos, Fran Ténmelo para acá A ver, muéstrame, ¿dónde va? ¿Por dónde va? Dobló acá a la derecha Vamos, vamos a seguirlo, vamos a seguir Dobló acá a la derecha ¿Acá a la derecha? Acá a la derecha, Fran Dobló, dobló, dobló A la derecha y mandale Dobló, dobló Anda tranquilo porque lo tenemos controlado igual No hace falta ir rápido, eh ¿Y acá qué hago? ¿Voy para acá o para allá? No, a la derecha fue, a la derecha, a la derecha Ok, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo es? Dale, seguilo, Jonas, seguilo Lo estoy persiguiendo, acá no lo veo Acá no lo veo No lo veo, no sé dónde está Jonas, no sé dónde está No hace falta que nos veas Tenemos el tron, tenemos el tron, Fran Si yo derecho, todo derecho por acá Está yendo a la casa donde están los niños secuestrados, chicos Los vamos a rescatar, eh Amigos, estamos haciendo un sorteo internacional de este iPhone 12 Pro Max Y está MacBook Pro Y los requisitos para participar son muy simples Tienen que suscribirse y activar la campanita en los tres canales El de Jonas, el mío de Fran y el de Kevin Además, tienen que comentar participo y seguirnos en Instagram El sorteo es para todos los países, es internacional Así que muchísima suerte a todos Estamos yendo a la casa donde están los niños ¿Estás seguro que está ahí? Estoy segurísimo, Fran Él dijo que iba a ir a la casa, los va a liberar Y una vez ahí se va a escapar del country Pero no lo vamos a dejar hacer eso Lo vamos a recuperar a los niños, vamos a recuperar el auto también ¿Y dónde está ahora? Todo derecho, todo derecho, no dobló No, no dobló Vos seguí todo derecho Mirá Vos seguí por acá que no nos vea Mostrá el camino No está delante nuestro Solo lo estamos siguiendo con el dron Ok, ok, ok Guardá la filmación del dron ¿Podés guardar la filmación del dron para que tengamos pruebas? Estoy grabando todo Vamos a ir intercalando escenas estas y las escenas del dron, chicos Para que puedan ver todo Ok, genial, 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 genial Genial, vamos, vamos, vamos Lo estoy siguiendo, eh Lo tengo en la punta de la mirada Yo no lo veo acá, eh Yo no sé dónde está No hace falta que lo veas ¿Vos dónde lo ves? Siguió, todo derecho, todo derecho Siguió, siguió de lado Sí, acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Es el auto azul, es el auto azul que están viendo en el camino Bueno, en el auto azul está dentro del secuestrador El secuestrador está yendo ahora a la casa donde están los niños secuestrados Los vamos a rescatar, estamos persiguiéndolos con un dron Dale, Fran Dobló, dobló a la izquierda ¿A dónde dobló? ¿Cómo te dobló? Está doblando a la izquierda ¿Está doblando? Está doblando a la izquierda A ver, a ver, a ver, a ver Estaba volando a la izquierda ¿Lo intercepto por acá? Ah, sí, interceptalo por acá Vamos por la izquierda Sí, sí, sí Intercepto por acá Vamos a interceptarle lo frente Vamos a interceptarlo Vamos, vamos, vamos Lo vamos a agarrar de frente A ver, a ver, a ver, a ver Seguí derecho Estación 1 de casa ¿Cómo, cómo, cómo? Estación 1 de casa ¿A dónde, a dónde, a dónde? A ver, a ver, a ver Mirá, esta es la casa Esta es la casa A ver, a ver Estacionó el auto Esta es la casa ¿Se ve? Ahí está ahí Ahí es la casa Ahí estacionó Vamos a interceptarlo Vamos a bajar el dron Vamos a bajar el dron Vamos a bajar el dron y lo recercamos Esta es la casa Mirá, mirá, mirá Esta es la casa, Fran Acá están los niños secuestrados Está bajando Quédate, tranquilo que voy a bajar el dron Ahí vengo, Fran Ahí vengo Bajalo, bajalo, bajalo Dale, llena, rápido Vamos, vamos Acá a la derecha es donde dejó la boca Acá a la derecha A ver, fíjate, ves algo ¿Ves algo? Voy a ir despacio para que no se dé cuenta Hay que recuperar a los niños Lo tenemos que hacer Ahí está, ahí está, ahí está Subí la ventana, subí la ventana Subí la ventana ¿Ves el auto? Ahí está Ahí está, ahí está Está entrando a la casa Está entrando a la casa Cuidado, eh Mucho cuidado Rescatamos a los niños Y nos vamos de acá, ¿sí? Tenemos que hacerlo rápido Bien rápido Rescatamos a los niños Vos subís al auto tuyo Y vas con los niños en el auto Y yo me llevo este auto, ¿sí? Ok, ok Vamos Nos vemos más rápido Pero, dale Despacito, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Elijo el auto Es el auto Es el loco ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Muñita! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡¿Me escuchas?! Están pidiendo ayuda, son niños Sí, 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 sí Se fue, se fue, se fue Seguime Lo vamos a rescatar Dale, Yonas Dale, Yonas, apurate Dale, Yonas Dale, Yonas, apurate Salgan, salgan Venga, venga, venga Dale, dale, dale Salgan, salgan, salgan Dale, corre, corre Súbase, súbase Dale Dale, vamos Vamos Dejó la llave Dejó la llave, dale, dale Chicos, ¿están bien? Sí, sí Ay, Dios mío Uff ¿Están bien? Sí No sé que no se ciega A ver Vamos, vamos rápido Vamos, vamos rápido a la casa Vamos rápido, rápido, rápido a la casa Y la vez que no nos persigan Rápido, rápido, rápido ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ah! 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 No, 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 no Vamos, vamos Vamos, chicos, vamos Vamos a la casa, Yonas, dale Dale, vamos a buscar a que venía que lo ven Vamos Dejá de filmar, allá filmamos Dale, dale Dale, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos Uff Tranquilo, tranquilo, ya está Ya pasó, ya pasó Llegamos Uff Ya estamos atrás Ya estamos atrás Chicos, llegamos, llegamos a la casa Ya estamos Sí, sí, me están bien Sí Me habían puesto el beso rebos Me habían atado Me habían atado Ahí vengo, quédense acá Quédense acá Ahí abajo Ahí estamos ¡Cocky! Vení, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá No ¿Cómo? ¡Amigos! Venga, vamos para adentro Vamos para adentro Vamos, que puede seguirnos Vamos, rápido, rápido Entren, entren ¿Viste? Descatamos a Coqui Salvamos a sus amigos No me contaron nada Estaba ahí en secuestrador ¿Qué casa es? La casa es acá en el country Es esa, acá en el bar Hay que ir a la seguridad Mirá, vos quedés tranquilo Por ahora lo importante es que están bien ellos Sí, pero hay que cuidarlos Sí, los vamos a cuidar Sí, los vamos a cuidar Si estuvieron como Claude ¿Dónde tenían para comer? Ya sabemos, ya sabemos dónde lo tenían Sabemos todo Lo importante es ver cómo están ellos Ver que estén bien Mirá, mirá qué lindo esto ¿Cómo están jugando? ¿Qué están jugando? ¿Qué es eso? ¿Zapatitos futboleros? No Eugen, les quería hacer una pregunta ¿Ustedes cómo se llaman? Yo me llamo Salvador ¿Y vos? Yo me llamo Simón Yo me llamo Benjamina ¿Y hace cuánto tiempo que están ahí? Que los tenían secuestrados Yo estuve hace como 15 días Después vino él y después llegó a él ¿15 días te estuvo ahí? Sí ¿Y después llegó Claude ahí con ustedes? Sí, después llegó Claude Ahora van a estar con nosotros y los vamos a cuidar, ¿sí? Si quieren se pueden quedar el tiempo que quieran acá en la casa ¿Viven acá en el country ustedes? Sí, sí A mí me secuestraron y estaba en mi patio jugando fútbol y de nada vino alguien y me agarró y me llevó no sé cómo fue ¿Y a vos cómo fue? Yo estaba jugando a la play y escuché ruidos y un señor con una gorra y con campera negra me agarra y me lleva Yo estaba con otros amigos del barrio que los conozco hace mucho jugando al fútbol y fue parecido a él Empezaron a ver ruidos y ellos salieron corriendo y yo no pude salir y me agarraron a mí ya pasó ahora vamos a estar todos juntos para estar a salvo